Me corta un poco la cabeza, ¿no? ¿Puedo grabar el vídeo agachada? Hello, buenos días, buenas tardes, ¿cómo se va? ¿Qué tal va esa semana? Espero que fenomenal. Y si ha sido un poco dura y estás pensando que la que viene pueda ser peor, pues aquí estoy yo, para entretenerte un ratito y darte unos minutos de esparcimiento. Espero que lo disfrutes. El vídeo de hoy va de moda. Y como su mismo nombre indica, son tendencias otoño 2016. Vamos allá. Sí, habéis leído bien. Otoño 2016, si no otoño-invierno 2016. ¿Por qué? Porque aunque las colecciones abarquen dos temporadas, yo estoy convencida de que de aquí al 21 de diciembre, que arranca el invierno, muchas de las tendencias que nos han ofrecido se habrán estrellado porque la gente de calle, que al fin y al cabo es la que importa, no la ha sabido asumir o no les ha gustado. Y surgirán otras nuevas. Estoy convencida porque la moda hoy día está más viva que nunca. Así que podemos encontrarnos sorpresas desde el otoño hasta el invierno. Voy a hacer un estudio comparativo en su momento. Yo creo que puede ser muy interesante. O no. Pero esto se trata de experimentar. Las que me seguís por Instagram y por Facebook sabréis que ha estado muy malita. Y yo quería hacer un vídeo cuando no tuviera esta voz de camionero trasnochado. Pero ya no podía esperar más el otoño a pesar de estos calores. Qué alegría de verano, por Dios. Esta es la vuelta de la esquina. Y las que sois más previsoras ya andaréis gulimbreando por las tiendas. Hay que saber qué es lo que se lleva, qué es lo que nos ofrecen y qué son las tendencias que lo van a petar. Así que, malita y todo, con voz aguardientosa y todo, vamos a las tendencias de otro día. Punto número uno. Se reinventan las cazadoras vaqueras. Echadle imaginación. Ya no son solamente las cazadoras vaqueras de toda la vida. Les vamos a añadir todo tipo de avalorios, puntillas, pompones, frases espectaculares, parches, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si queremos mantener la cazadora vaquera de toda la vida, recordad que esta temporada se llevan oversize. Es decir, con una o dos tallas más grandes. Así que, novios, maridos, parejas, varias, es el momento de que asaltemos vuestros armarios y os robemos la cazadora. Quedarán muy chulas con otras prendas más femeninas debajo. Dos. Los vestidos lenceros. Sí, esa tendencia tan difícil de sacar a la calle, por lo menos yo lo pienso así, de un camisón. Bien, pero para ahora, no solo para las menos atrevidas, sino también para un poco reinventar la tendencia, que era llevarla tal cual sobre la piel, muchas veces sin sujetador, solamente le quedaba bien a las chicas que tenían muy poco pecho, ahora la tendencia lencera se reinventa colocando una camiseta debajo. Generalmente la gente está poniéndose camisetas de manga corta blancas. Bueno, pues echarle imaginación y reinventándola a vuestro estilo. Os voy a recordar que la idea, ya no de un vestido lencero, sino un vestido cualquiera, convertirlo en un pichi colocándole una camiseta debajo, ya la inventó la mota rosa hace año y pico, dos años. Echad un vistazo ahí por mi blog, que está perdido de las tendencias de moda de la mota rosa, y ya veréis que en lo que yo llamaba amortizar las prendas de invierno para verano y viceversa, ya estaba ese secretillo. Tres, las transparencias. Y no nos estamos refiriendo a la típica blusita semitransparente que deja la ropa interior un poco a la vista o entrever. No, 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 no. Nos vamos a vestidos integrales completamente transparentes. ¿Me veis? Solo aptos para cuerpazos muy atrevidas, con unos culots o algo así, o también nos podemos poner debajo unas mallas, etc. Incluso he visto estos vestidos con vaquero. Es decir, es el juego de las superposiciones. Cogemos prendas completamente transparentes y las colocamos a modo de levita encima de la ropa que llevemos. Puede quedar muy chulo, pero ojo, que podemos también ir disfrazadas. No, no me equivoco, ¿verdad? Cuatro. Algo que me encanta. Las faldas de Tulle a lo carribracho. Si os acordáis, esta falda la tengo yo hace 300.000 años. Si os vais a YouTube y buscáis el capítulo piloto de la serie Cuarentañeras de mi novela, veréis que el personaje de Felicia lleva esta falda. Se la presté yo. Y le encantó, por cierto. Además le quedaba genial, le quedaba hasta mejor que a mí. Y, bueno, es una de las tendencias más en boga. Ya hemos pasado de la típica falda con la camiseta, pues a combinarla absolutamente con todo. Yo os sugiero que la combinéis con camisas blancas anudadas aquí a la barriguilla, o con incluso camisas vaqueras, que queda muy chulo. Es decir, reinventadla, que de eso se trata. Pero es una prenda muy versátil y sobre todo muy, muy, muy femenina. Cinco, el look army. Es decir, prendas inspiradas en la estética militar. Bueno, estos tipos de cazadoras y de parcas, que es, digamos, la prenda básica en el look army, y se complementan muy bien con botas tipo motorista, tipo militar, etcétera, etcétera. Es un look muy desenfadado, obviamente, para nuestros momentos de estética. Llegan nuevos. Uno, las bailarinas de ballet. Vale, la bailarina siempre ha sido un zapato básico, un clásico. Ahora la que llega es la bailarina de ballet, la de ballet, ¿verdad? Es decir, la del moñito, lacito, chiquitín, que en realidad es un elástico, donde tirábamos y ajustábamos la bailarina al pie. Las ha reinventado Miu Miu, la marca de Miu Choprada, con unas hebillas, unas tiras con hebillas, y unas tiras, que más bien que tiras son lazos, que se anudan en el tobillo. Para mí es un zapato muy farragoso y a mí no me gusta. La gente está como loca con ellas, pero bueno. Ya tenemos clon en casi todas las tiendas. En Zara, en Utercue, en cualquier caso. Ojo, que son zapatos muy 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 planos, que muchas veces duele la espalda a nivel de la cintura. Dos, los gatos. ¿Sí? No miento. Hay invasión de gatos por todas partes. Están en forma de estampados en las camisetas, están en forma de logo en los bolsos. Muchas de las marcas importantes han optado por el gato como su, no sé, elemento fetiche. Hace unos pocos años fueron los búhos, luego fueron los ciervos, acordaros del tigre, famoso tigre de Kenzo. En fin, que cada año pues nos invade un animal. Este año le toca al miau miau gato. Tres, los metalizados. Que combinaremos con prendas mucho más, digamos, sport, para quitarle ese ramalazo de look de fiesta que tienen. En este caso, me vais a perdonar, pero yo me estoy muriendo de calor. No sé si en el vídeo se aprecian los goterones cayéndome, pero si abro la ventana entra el ruido, y si no abro la ventana yo voy a morir aquí. ¡Oh! A lo que voy. Los metalizados. Utilizando esta norma, es decir, combinando los metalizados con prendas más sport y más desenfadadas, lo que vamos es a poder llevar un look galáctico a cualquier hora del día y en cualquier ocasión. La única pega que tienen es que el metalizado suele aportar volumen al total de la figura. Así que bueno, tenedlo en cuenta para decidir en qué parte del cuerpo o qué tipo de prenda es la que vamos a escoger si vamos a optar por esta tendencia. 4. Las flores bordadas. En todo tipo de prendas, pero sobre todo en vestidos. Son muy bonitas, le dan un look un poco folk y casi ruso a unos vestidos. Es verdad que a todo el mundo no le gustan las flores, yo no soy muy de flores, pero tengo que reconocer que las flores bordadas y en esos colores tan intensos como estoy viendo en las tiendas, bocato di cardinal es muy bonito. 5. Las faldas plisadas. Sobre todo en tejidos metalizados. Pero ojo, recordad lo que he dicho antes, el metalizado aporta volumen. La falda plisada también es una prenda que aporta volumen, así que si sumamos la una cosa con la otra, probadla, no os dejéis llevar por se lleva mucho, se lleva mucho, solamente comprarla y incorporarla a vuestro armario si os veis favorecida. Si os veis como yo tipo mesa camilla, pues yo me la he dejado en la tienda y a la que la lleve otra. Hay muchas tendencias para elegir, no hay que ponérselas todas. Y 6. El terciopelo. El terciopelo sale de las noches de fiesta y se incorpora a nuestro guardarropa en todo tipo de prendas. Sobre todo en tops que podemos combinar con pantalones vaqueros, con pantalones normales, con unas faldas más deportivas, con prendas mucho más sencillas que tengan menos peso. Y también, igual que pasa con los metalizados, así le podemos quitar ese, no sé, look festivo que aporta el terciopelo. El terciopelo es uno de los tejidos rey por excelencia del invierno, de la época de frío, y es especialmente gustoso. Los colores de la temporada. Si os acordáis, el año pasado Pantón eligió como colores de la temporada, ¡ay, qué calor! El rosa cuarzo y el, bueno, una especie de azul celeste bebé. Y el marsala. El marsala que es un burdeos basado en un vino que se llama marsal. Pues este año casi que repiten, porque se vuelve a recoger el, lo que han denominado azul aire, vuelve a ser un azul clarito, un azul bebé, un azul pastel, muy favorecedor, sobre todo, bueno, pues da un aspecto muy angelical si eres rubia y de tez pálida. Y da un aspecto muy dulce si tienes la piel un poco más tostada y el pelo moreno. Y se vuelve a recoger el rosa en todas sus gamas y facetas. Pero sobre todo el rosa tirando a chicle. Así que si os atrevéis, el rosa es una buena opción para ser una chica rebelde. En tercer lugar se vuelve a recoger el burdeos. Ya no le llaman marsala, le llaman así, burdeos. Y es el típico color vino de toda la vida. Muy bueno, muy buena opción. Y también un color que, como sabéis, a mí me encanta. Y que tenéis que estar seguros de que os va bien a la piel, porque es un color bastante problemático, que es el mostaza picante. Estos cuatro van a ser básicamente los colores de la nueva temporada. Y finalmente, el aspecto más importante, os preguntaréis, bueno, y aparte de lo nuevo y de lo que se reinventa, de lo que tengo que salir a las tiendas a comprar, ¿qué mantengo en el armario? ¿Qué ropa de la que ya tengo puedo aprovechar? Muy sencillo. La cazadora perfecto. Bueno, la cazadora de toda la vida. La cazadora que generalmente es en cuero, la más básica es cuero negro. Os va con todo y le va a dar un torroquero a cualquier luz que tengáis, por muy de niña buena que sea. Dos, las Bomber. ¿Os acordáis de esas chaquetas, veis, boleras que salieron el año pasado y que hicieron furor? Bueno, pues siguen en esta temporada, así que no las tiréis. Si el año pasado no sucumbiste y este año os lo habéis pensado mejor, bueno, podéis todavía pillar en rebaja alguna. Y, bueno, pues la Bomber no es una chaqueta que favorezca demasiado y no es una chaqueta que a mí en particular me guste mucho. Esta me sedujo por su tacto, es como de raso y es rosita claro, rosa cuarzo. Y me pareció súper bonita, pero es una chaqueta que, bueno, es calentita cuando llega el invierno porque está acolchada, pero no es una forma, no entalla y no es una forma para llevar un look sport o para darle un punto sport a un look. Mil veces prefiero un perfecto. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Parches, parches por todos lados, en chaquetas, en pantalones, esta chaqueta la tuneé yo con un paquete de parches que compré en Estradivarius. Vais a encontrar paquetes de parches prácticamente en todas las tiendas, lo ponéis, lo colocáis en el sitio de la prenda, donde queráis. Le ponéis un pañito protector encima, no lo hagáis sobre la mesa. Hay un vídeo de decoración que ya, acordaros de esto cuando veáis ese vídeo de decoración cuando llegue, que no sé cuándo va a ser. Y esta chaqueta fue la culpable de que yo fastidiera la mesa del comedor. Pues bien, le pasáis la plancha bien caliente y se quedan los parches. Esto es, bueno, una forma muy fácil de personalizar una prenda y hacerla diferente, solo para ti. Camisetas con mensaje. Continúan. Las camisetas, las sudaderas, con mensajes, bueno, renovadores, mensajes positivos, mensajes tipo Mr. Wonderful, no solamente se llevan en las agendas, también se llevan en las camisetas y en las sudaderas. ¡Ay, qué calor! El encaje continúa en nuestros armarios, el encaje no se reinventa, sigue tal cual. Es un tejido para mí muy dulce, muy femenino, pero ojo con las hechuras que cojáis. Es decir, con el diseño de la prenda, porque con el encaje también podemos fácilmente parecer señoronas. Así que, ¿por qué no vamos a echar edad encima si lo que queremos es todo lo contrario? Me está sudando el bigote que te muere. Madre mía de mi vida, esto no hay quien lo soporte. Una alma caritativa que me regale un aire condimentado para mi casa, por favor, porque si no, de aquí a septiembre, que refresque, octubre o noviembre, cada vez que yo traigo un vídeo voy a morir. Bueno, pues creo que le hemos dado una vueltecita rápida a todas las tendencias, a lo que viene de nuevo, a lo que se reinventa, a lo que podemos aprovechar de nuestro armario. Iremos siguiendo el movimiento de las tendencias a pie de calle, en las tiendas donde compramos todas, no nos vamos a engañar, y creo que son el fiel reflejo y el termómetro de cómo se van moviendo esas propuestas que nos hacen desde las pasarelas de Milán, París y New York. Pero nosotras, divinas de la muerte por cuatro duros, ¿o no? Si os ha gustado el vídeo, manitas arriba y además suscribiros, que aquí va a haber mucha tela que cortar y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Voy a procurar que no tengáis tiempo de aburriros. Con Lovers TV, canal romántico. Muchos besos y buenísima semana.